¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos el tren. ¡Ya se va hasta acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya nada, eso nomás. Los veo en el restaurante. Y de ahí nos vemos. ¡Halamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Pasta el próximo! ¡Muy eso me va a ser pintito! ¡Muy bien! A mi me vací la que siempre yo no estoy entesando Fue como... ¿No? ¿Dos rodotas? Dos, ¿no? ¡Ah! Bueno... ¿Creen en Dios? ¡Ah, mano! Perdiste, mano! ¡Mano, una cucharadota! ¡Rájalo! ¡Parece caca, mano! ¡Ya! Ahí encierran los dos... ¿Cómo? ¡Sí, eso! ¡Otra vez! Dale, dale, ojalá salga y también... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ustedes tres, mano... Dale, ustedes tres, mano... Dale, dale, dale... Deja un poco de agua... ¡Muy bien! ¡Para no descolizar el ají de... ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Calisténico! ¡Si no comes eso! ¡Todo, todo, todo! ¡Si no comes eso, no eres calisténico! ¡Santa Patena! ¡Santa Patena! ¡Santa Patena! ¡Santa Patena! ¡Santa Patena! ¡Santa Patena! ¡Está ahí agua, agua, agua! ¡Papá, no te coge fuego, mano! ¡Está demasiado fuerte! ¡Ya, casi reloj de ahora! Porque se va a pagar el celular Y ya los veo más rato Y sigo grabando ¡Hablamos! 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 Vale, ya he llegado a casa Acabo de caer mi celular Porque se me apagó la batida Este... Ahora voy a traer mi sopa Me voy a bañar Y cambiarme Porque tengo que ir a comprar unas cosas Y me voy a acompañar a Satche a... A comprar Y ya nada, eso... Les hablo más rato Y nos vemos, hablamos Puedo decir que es CBP, mano Este... Ya bueno... Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, mano? 22 y 56 Son las 10 y 56 Van a ser las 12 Y ya bueno... Acá termina el día Al final... Me hicieron tomar un poco Pero... No quiero tomar Porque estoy muy lleno Comido demasiado El último tojito del día Quedaron las papas fritas Y... Ya vale, eso fue todo Por hoy El día de mi cumpleaños Y... Y nada... Libras... Denle like al video si les gustó Para seguir haciéndolo Y ya bueno... Eso... Nos vemos hasta la próxima Hablamos...